Pasar por algo difícil te hace ver como que eres más fuerte. Ahora estoy bien, o sea, lo logré. Bueno, el yoga se volvió un estilo de vida cuando descubrí los beneficios. Yo encontré como que me servía mucho una respiración como para tranquilizarme. Ahí se empieza a hacer una meditación sin darte cuenta. En simplemente contar y sentir tu respiración, pues ya estás solo enfocándote en eso. Para organizar la alimentación de todos los días, tengo que ser práctica, ¿no? Buscar cosas fáciles, rápidas, como algo que en tu casa no te tardes tanto haciéndolo, que puedas comerte en cualquier lado, balanceando todos los aspectos de tu vida, haciendo lo que te gusta, estando con personas que te van a dar buena energía. No das como con esperando recibir algo a cambio. Comencé a trabajar con niños porque siento que tengo como una conexión. Todos los días me divierto, todos los días río. Pues hacer cosas buenas te regresa a cosas buenas. Yo creo que para que el mundo sea un lugar más feliz, tienes que aportar algo bueno, ¿no? Y poco a poco ir creando esa semilla. A lo mejor si tú haces algo bueno por una persona, esa persona va a ir, como que le transmites esa buena onda y lo va a ir a hacer a otra persona y así se va a ir creciendo la cadenita. Y hacer los pulpos para los bebés prematuros, como que encontré una manera de mi hobby hacer algo bueno. Lo más importante para cumplir tus metas es creer en ti.